Muy buenas, bienvenidos a este vídeo para informaros de esta nueva tarjeta perforada relacionada con FIFA 12. Esta nueva tarjeta, como podéis ver, lo único que tenemos que hacer es activarla y sacar un logro en el juego. Dentro de Game Pass está incluido el E-Access y dentro del E-Access tenemos una prueba de 10 horas de FIFA. Entonces, hay varios logros sencillos de sacar del FIFA. Yo el que he sacado se llama Vamos Allá, que es básicamente jugar con los controles competitivos del juego. Os voy a explicar este, que ya digo, es bastante sencillo y lo haréis muy rápido y sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es empezar una nueva partida y luego seleccionamos el lado en el que queremos jugar, si como local o como visitante. Y una vez hemos seleccionado esta parte, le damos al botón Y del mando y nos dejará seleccionar estos controles competitivos. Veremos que sale por defecto desactivado, entonces lo que tenemos que hacer es activarlos. Una vez activados, nos vamos a jugar el partido. Si no somos muy buenos o no queremos complicarnos, podemos configurar las opciones del partido y bajar la dificultad mínimo, que es amateur, y bajar el tiempo a 4 minutos. Una vez empezamos, jugamos, da igual que pedamos o ganemos. Si queremos marcar un gol porque queremos ganar el partido, pues da igual. A la que acabe el partido, nos saltará el logro. Y ya está, es un logro sencillito, que ya os digo, os lo podéis sacar bastante rápido y así tenéis esta tarjeta perforada y estos 250 puntos de rewards. Espero que os sirva. Cualquier duda, como siempre, en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.